Hola, ¿cómo están? Yo soy Manel Tapia y bienvenido a un nuevo video para el canal. Como ven, el título lo voy a hacer imitando fotos de los polinesios. No, amigos, no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con mis dos hermanas que las voy a aparecer. Ella es Talina. Ella es mi hermana Talina, ella va a imitar a Karen Polinesia. Y ella es mi hermana Giovanna y la voy a aparecer ahorita por acá. Ella va a imitar a Leslie Polinesia y yo voy a imitar a Rafa Polinesio. Bueno, amigos, antes de que empiece este video, suscríbanse al canal y dale like para saber, a ver si les gusta este contenido. Ahora sí hay que empezar a hacer este video. Pues de fondo una cartulina y voy a hacer algún Photoshop ahí para que quede idéntico y pues vamos a hacer esta foto. Y pues bueno, amigos, así quedó la foto. Igual vamos a necesitar este fondo negro y el Photoshop y pues vamos a hacer esta foto. Chicos, la foto quedó así. ¿Quién te va a hacer mi hermana? Que ella va a ser de Leslie. Vamos a ocupar obviamente al mismo fondo. Pues bueno, amigos, la foto quedó así. Pues bueno, amigos, la siguiente foto va a empezar otra vez ella. ¡Suscríbete al canal! Es igual, individual y pues vamos a utilizar este fondo. De todos modos va a ser blanco y negro y pues vamos a hacer esta botiquita. ¡Suscríbete al canal! Amigos, esta foto fue más rápido que las anteriores porque pues ya saben, amigos, ¿no? Soy fotogénico y esta imagen quedó así. Bueno, amigos, la siguiente foto la va a recrear mi hermana Giovanna. Amigos, la foto quedó algo así. Pongan en los comentarios si les están gustando las fotos, si están quedando igual, si no, si voy a estar leyendo sus comentarios y pues vamos por ahí. Amigos, ya venimos a un lugar a tomarnos las fotos. Él es nuestro fotógrafo. Ahí va a estar apareciendo su arroba de su Instagram para que vayan y lo sigan. Ya tenemos otro outfit. Este es nuestro outfit. En esta foto así vamos a salir los tres juntos y ustedes van a acompañarnos y vamos a empezar a hacer esta foto. La foto quedó algo así. Estas fotos van a estar en nuestras cuentas de Instagram para que vayan y nos sigan. Están apareciendo en pantalla a las tres. Síganos y comenten algo chido en esas fotos. La siguiente foto es igual. Yo como estoy vestido, mi hermano nomás se va a poner esta gabardina. Y ella se va a poner una chiquetita blanca. Y pues vamos a recrear esta foto. Y pues bueno amigos, la foto quedó así. Y me voy a poner la chiquetita blanca. Y me voy a poner la chiquetita blanca. Y me voy a poner la chiquetita blanca. Y yo como estoy vestido, mi hermano nomás se va a poner la chiquetita blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!